Todo el tiempo el público pivotea en lo que nosotros vamos haciendo y eso nos modifica también a nosotros. Son muchos años haciendo este programa, ¿qué significa para usted? Y mira, la venganza será terrible, es como la nave insignia de la radiofonía argentina, es un programa que tiene 33 años, cumple este año. Es como el orgullo de estar en una tripulación así, ¿no? De eso, de una nave insignia. Imaginate que es un programa rarísimo, es un programa de autor, que se hace con público presente, que hasta podría prescindir de radio, te diría, porque es básicamente teatral. Disfrutamos mucho de salir de gira con el programa. Esto se empezó a, digamos, este año tenemos un gran calendario de gira por un poco los festejos de los 30 años del programa. Así que hoy estamos aquí en Río Cuarto, un hermoso teatro y creo que va a estar bueno el show. Hace 30 años ya que se está realizando este programa, ¿cómo van renovando la apuesta permanentemente para que se mantenga como uno de los programas más escuchados? Bueno, esa es la magia que tiene Alejandro Dolina. Me parece que es un personaje único de nuestra cultura, muy importante. y tiene la capacidad de renovarse y de siempre tratar temáticas distintas, músicas distintas, porque también es un gran músico, cantante, pianista, compositor. Así que bueno, un poco de eso. Los principales problemas no son artísticos, sino que son económicos, de viabilidad de las emisoras. Están todos pasando muchos problemas y muchos de los dueños de las emisoras no son personas con vocación radial, sino que por ahí tenían antes otro negocio y ahora se dedican a la radio. Después de lo artístico, lo artístico siempre reaparece de alguna manera. ¿Qué le diría a los jóvenes estudiantes que están arrancando en la carrera? Nada, que no me hagan mucho caso. ¿Qué le diría a los jóvenes estudiantes que están arrancando en la carrera?